Hola, mi nombre es Natalia Mena Cascante Tengo 27 años, soy de Desamparado, San José Sin embargo, actualmente vivo en Cartago, Costa Rica Escogí estudiar una ingeniería porque me pareció algo retador Quería demostrar y dar el ejemplo a mi hermano, a mis primos y primas menores Que no importa de dónde vengamos o lo que hayamos pasado La posibilidad de estudiar lo que deseamos se puede cumplir Se tiene la voluntad de trabajar fuerte en ello Actualmente trabajo como gestora documental del sistema de gestión integrado Y asisto al área de salud, seguridad y ambiente de una empresa de producción de hidroquímicos Por el ambiente de mi trabajo, he desarrollado habilidades en el tema del manejo de los sistemas de gestión integrados En este caso, la empresa para la cual ahora es certificada en Trenormaciso Lo cual llamó tanto la atención de mi persona que en el 2018 Inicé estudiar una maestría internacional sobre sistemas de gestión integrados La cual finalicé en enero de este año Además, otra área de importancia para el desarrollo de mis funciones Es el área de química, de toxicología y de medicina Algo importante de esta ingeniería es su parte humana Sensibilizando a las personas de cuidar de sí mismas y de sus compañeros Generando ambientes de trabajo idóneos para la ejecución de sus labores Dentro de mi campo de trabajo, me emociona el hecho de poder tratar con mis compañeros En cualquier área que se desempeñen Me encuentro ligada no solo a un departamento Colaboro con todos los miembros de la organización Me emociona el hecho de poder crear propuestas nuevas e innovadoras Para salvaguardar la seguridad y la salud de cada uno de mis compañeros Me emociona vivir la evolución de una organización Y sus colaboradores en el tema de seguridad Y cómo poco a poco una cultura de prevención Se va regando a cada uno de ellos Me emociona que el trabajo que uno desempeñe Deje sembrada una semilla en cada persona Y que cada una de ellas disfruten de sus trabajos Y puedan volver con sus familias sanos Me apasiona el siempre responder al cambio con ideas nuevas Siempre estar en una continua actualización Y trabajar siempre con excelencia Que el ser mujer joven en un campo de ingeniería no me limite Sino fortalecerme en ello y generar cambios positivos con quienes trabaja Debo decir que también he tenido el apoyo de otras personas Que han creído en mí y me han dado la oportunidad de poner en marcha Ideas que han venido a mi cabeza En 10 años me visualizo como una mujer consolidada en mi campo de trabajo Especializada en los temas que me entusiasman de mi carrera Y dejando una huella en cada persona en la que trabaje Es importante que más mujeres continúen su educación En áreas de la ciencia, de la tecnología, ingeniería y matemática Porque el mundo la necesita Hemos visto año con año que cada vez más mujeres aceptan el reto Pero aún no somos suficientes Aún existe la brecha en ciertas carreras más que en otras Seguimos trabajando en minoría Pero esto nos exige un mayor esfuerzo y más valor Nos podemos encontrar en situaciones difíciles Pero se convierten en lecciones Ahora no hay un aula Ahora son lecciones de vida Debemos tener el enfoque necesario correcto Para generar oportunidades de mejora Y desarrollar habilidades inimaginables A todas aquellas niñas y mujeres jóvenes Crean en sus capacidades y habilidades Pueden lograr aquello que se proponen A lo largo de mi carrera Me he topado con mujeres fuertes, capaces, inteligentes Ya se ha demostrado que sí se puede Luche por eso que anhela Crean en ustedes mismas siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!